Hola que tal, aquí les dejo lo que es el país de texturas 05 que se denominan azulejos antiguos son texturas para mapeado, las puedes aplicar donde tu gustes, en el winrar que te voy a dejar vienen sin que estén aplicadas en un modelado, en su forma natural para que las apliques donde tu quieras ya sabes que se agradan esas texturas, puedes regalarme un clic con los anuncios que también estará apareciendo a la derecha abajo antes de cada video y así me voy a estar apoyando hasta aquí el video de hoy, mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego